Música Todo empezó con una pelota en mis pies y una pasión que me ha acompañado durante todos estos años. Todavía recuerdo mis primeras patadas a un balón. Mis primeros entrenamientos. Mis primeros partidos. Los años fueron pasando, yo fui creciendo. Y también fue creciendo en mí esa locura llamada fútbol. He cumplido el sueño de defender la camiseta del equipo de mi vida. He portado el brazalete de capitana con el honor y el orgullo que solo la gente que siente este escudo puede comprender. Y he tenido el privilegio de jugar en el mejor estadio del mundo. He visto nacer a nuestro equipo. Lo he visto crecer. Y lo he visto luchar, logrando ascensos hasta quedarnos a las puertas de la máxima categoría, llenando de orgullo a toda una ciudad. Todo comenzó con el sueño de una niña que quería jugar en Osasuna. Y hoy me toca deciros adiós. Solo puedo dar las gracias a las que fueron. Porque por ellas hemos sido, y por nosotras, serán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!